Hola que tal, muy buenos días amigos y seguidores de GST Medios, Vallarta Independiente y Notiespacio PBL. Les saluda Milton Colmenares en esta mañana de jueves 6 de octubre. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la delegación del Pitillal, aquí sobre la calle Revolución, una de las más importantes de esta delegación, en su cruce con la calle Hidalgo. Para que usted se ubique, esa finca en azul y blanco en algún momento era el Gutiérrez Rizo, el supermercado más grande que llegó a tener Puerto Vallarta hace ya algunos ayeres. En este lugar, como lo tiene usted en pantalla, hay dos fuentes, dos fuentes pestilentes, dos fuentes nauseabundas, dos fuentes que representan un enorme riesgo sanitario, dos fuentes que afectan a todos los que pasan por aquí, automovilistas, a la gente que aquí trabaja, porque como lo tiene usted en pantalla, pues hay mucho negocio en toda esta zona. Dos fuentes de aguas residuales, basta con acercarse a la zona como para darse cuenta que en efecto es agua negra, es agua de drenaje por el olor que emiten las mismas. Estas dos alcantarillas están brotando agua negra, agua no tratada por toda la calle Revolución y pasa por allá por el Chico Corona y continúa por toda la bobadilla. Un poquito más hacia la zona centro del Pitillal está la calle Lázaro Cárdenas, que también termina muy cerca del Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez y también en aquel lugar hay una alcantarilla pues que está emitiendo aguas residuales. Lo triste del asunto es que aquí mismo en la delegación del Pitillal hay unas instalaciones, hay unas oficinas del CEAPAL y se supone que estas oficinas prestan los mismos servicios que las oficinas centrales ubicadas allá en la Colonia Olímpica. Es decir, existe una buena cantidad de trabajadores que van a esa oficina y además de que la calle Revolución es una de las más transitadas de todo el Pitillal, la delegación más poblada de todo Puerto Vallarta. Por eso preguntamos, ¿y el CEAPAL? ¿En dónde está? ¿En dónde está el director del CEAPAL? Andaba el fin de semana por allá en Andares, le tocó la balacera en Andares, pero ¿dónde está en sus funciones aquí en Puerto Vallarta? ¿En dónde están los jefes operativos, los jefes de cuadrillas? Porque desde ayer nos reportan que estas dos alcantarillas están emitiendo aguas residuales y no puede ser que en más de 24 horas, mire cómo tiene que pasar la gente, allá va una señora. Y eso que se mojan a lo mejor no se han dado cuenta, pero son aguas completamente residuales, son aguas negras. ¿A poco nadie del CEAPAL pasa por aquí como para darse cuenta de este enorme problema? Como para que comiencen a trabajar de este enorme problema, que además de dar una pésima imagen, representa un enorme riesgo sanitario. Le voy a hacer un pequeño zoom para que vea el color del agua que está brotando. Y lamentablemente a través de la transmisión no se pueden percibir otros sentidos, pero el olor es putrefacto, el olor es de aguas completamente negras. Antier llovió muy fuerte en la noche, cuestión de 15 minutos. Ayer no llovió. ¿Por qué sigue saliendo tantos y tantos litros de aguas residuales de aquí? Y sobre todo, ¿por qué el CEAPAL no ha venido? Al menos a bloquear la salida. Ya no digamos a reparar de manera inmediata, por lo menos a que ya no estén brotando aguas negras. ¿Qué acaso no pensará el CEAPAL que le afecta a los comerciantes, a la dulcería, a la tienda de plásticos, a la carnicería del granjero, a la farmacia que está muy cerca de la esquina? En la otra esquina está una tortillería, está una pescadería. ¿A poco el CEAPAL no piensa que le afecta a toda la gente que por aquí transita, que por aquí vive y que por aquí trabaja? Que estén saliendo cientos y cientos de litros de aguas negras. ¿A poco nadie en el CEAPAL ha pasado por la calle Revolución en el Pitillal como para darse cuenta y que ya hayan mandado a una cuadrilla? Hace unos meses el problema que teníamos con el CEAPAL era que intervenían en varios lugares, tenían un montón de calles cerradas, un montón de calles destruidas y que no había agua. Bueno, ya tenemos agua en casi toda la ciudad, es normal, ya llegó el tiempo de lluvias, pero ahora tenemos el mismo problema con las calles cerradas, calles destruidas y ahora a pesar de que ya hay agua, ahora tenemos que nadar en drenaje. Ojalá que alguien del CEAPAL esté despierto, lamentamos de verdad, lamentamos los problemas causados con esta transmisión, de verdad, lamentamos muchísimo despertarlos cuando son apenas las 10 con 49 en un día laboral. Entendemos que estén cansados señores del CEAPAL, el señor Salvador Llamas, entendemos que tanto viaje a la zona metropolitana de Guadalajara lo pueda traer cansado, pero hay que atender a la gente. A usted se le paga y se le paga muy bien como director de CEAPAL para que resuelva, no para que ande allá en la zona metropolitana buscando puestos al interior de Morena. Se le paga y se le paga muy bien para que se entregue en vida, cuerpo y alma a un organismo que necesita de toda la atención. Aquí hay un problema, señor Salvador Llamas. Este problema se repite en el cruce de Lázaro Cárdenas y el Chiquio Corona, a unos cuantos metros del Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez, para que vea usted la magnitud del problema. Ojalá se le pueda dar solución, porque este foco de contaminación no se puede permitir. Ya estábamos por retransmitir aquí, pero leo a una persona que está enterada de lo que ocurre. Sobre la misma calle Revolución, no voy a tener que caminar ni siquiera mucho. Vinieron los de CEAPAL hace un par de semanas, estuvieron trabajando en alguna tubería por acá. No sabemos si el trabajo fue bueno o fue malo, porque ahí está el tiradero de aguas residuales. Pero lo que reclama la gente que transita por aquí, que tiene sus negocios por aquí y que vive por aquí es, ¿por qué demonios el CEAPAL viene, abre sus enormes zanjas y no las deja como estaban? ¿Por qué si aquí había concreto, si aquí estaba una calle en buenas condiciones, llegan, abren y luego nada más le ponen tierra encima. Así se encontraron la calle como para que así la hayan dejado. Y no podemos decir, no, es que no han terminado. Claramente se ve la señalética ahí de que el CEAPAL continúa trabajando. Ya no hay señalética. Ya no están estas estructuras metálicas que indican que los trabajos continúan. Ya se fueron. Para ellos la obra ya se terminó. Pero estaba la calle en condiciones aceptables. Llegan ellos, rompen, hacen lo que tienen que hacer y luego únicamente tapan con tierrita. Si hay empedrados, si hay asfalto, si hay pavimento, a ellos no les importa. Ellos llegan, abren, hacen lo que tienen que hacer y luego le echan tierrita. Como que si así se resuelven los problemas. Calle Revolución, señores del CEAPAL, no le estamos hablando de una colonia en la parte alta. No le estamos hablando de una colonia irregular. Estamos hablando del corazón del pitillá, la delegación más grande de Puerto Vallarta. Ustedes saben que vinieron a hacer esto, que no lo dejaron en buenas condiciones. Ustedes saben que tienen que colocar aquí concreto. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué llegan, abren, obstaculizan, reparan y no dejan las cosas como estaban? No queremos que le pongan concreto al resto de las calles del pitillal, que mucha falta les hace. Queremos que por lo menos dejen como estaba. Y esta escena se repite en prácticamente toda la ciudad, en todos los lugares en los que llega al CEAPAL. Hace su trabajo, que entendemos que tengan mucho trabajo, eso no lo podemos ocultar. Entendemos que los trabajadores que andan en las calles tengan mucha chamba. Eso, al contrario, se agradece. Lo que no podemos entender es que si encuentran una calle, la abren y luego terminan su trabajo, no la dejen por lo menos como estaba. No les pedimos que rehabiliten otras vialidades. Por lo menos dejen las calles como estaban. Es a casi, casi, casi a manera de favor. No deberíamos. Están trabajando con dinero de la gente, con dinero del recibo que este mes me llegó de 200 y el mes que viene me va a llegar de 3.000. Porque hay muchos casos así. O este mes me llegó de 100, pero el mes pasado me llegó de 1.500. No estamos pidiéndoles que hagan cosas que no les corresponden. Pero si ustedes trabajaran de manera enérgica, si el director de CEAPAL se le dedicara las 24 horas del día, los 7 días de la semana a trabajar en el organismo, seguramente veríamos menos escenas tan tristes como estas. Lamentablemente, pues parece que hay algunas otras distracciones. Y un llamado también al alcalde, señor presidente municipal, Luis Alberto Michel Rodríguez. Ponga orden. El CEAPAL merece y necesita gente que esté comprometida al 100 por ciento. Y no gente, pues que lamentablemente parece que no está entregada con el organismo que mucha falta le hace a vallar a una persona así. Por ahí se son dos zanjas que no repararon. Carlos, ya fuimos a verlas en el recibo cobran alcantarillado y en partes donde ni siquiera hay alcantarillado. Dice María Luisa, sería bueno que ustedes como periodistas vayan con el encargado de CEAPAL. No nos dan entrevistas. José Fausto, no nos dan entrevistas. Ya hemos solicitado. Se llama Eric, la persona, el enlace ahí de comunicación del CEAPAL. Debe tenerlo a través de su WhatsApp. Personalmente le he pedido entrevistas con Salvador Llamas hace mucho tiempo y siempre dice que van a ver, que van a ver la agenda, pero no nos dan entrevistas a nosotros. Seguramente es porque nosotros pues no no formamos parte del convenio de medios de comunicación que publican los boletines bonitos del CEAPAL. La realidad es otra. La realidad hay que palparla en las calles. Nosotros hacemos públicas estas denuncias y es por eso seguramente que en el CEAPAL no nos dan entrevistas. A caray lluvia, igual agua. He aprendido algo nuevo hoy. Salvador Llamas y trabaja, pero a su manera dice Jimmy Sparks. Bueno, para nadie es un secreto que mientras no llueve pues hay sequía, los pozos radiales no tienen la misma capacidad. No, no es tan complicado. Para arreglar las alcantarillas no son buenos. En mi recibo son 223.44 de puro alcantarillado. Imagínense por cada recibo cuánto es de puro alcantarillado. Pues imagínense y dónde está ejercido ese recurso. En la aurora también en la entrada apesta horrible. Solo para cobrar son buenos y más adelante de ahí está peor. Checa, le dice Carlos. Sí, por eso es que le decimos. Cruce, Revolución y Echiquio Corona. Ahí donde está el Banco Santander. Donde están unas salitas muy famosas. Miren, ahí va gente de CEAPAL. Pero pues no, no se van a parar porque el conductor y los trabajadores tienen problemas de vista. Entonces no vieron que claramente está saliendo de aquí agua residual. Pondrán millones para cada obra y así roban. No solo roban, también destruyen, dice César. Eso hacen en todo Vallarta. Llegan como 10 personas y nomás se hacen patos, dice Manuel de la Cruz. Visitan el fraccionamiento de Campo Verde para que vean qué asco de calles. Vamos a darle seguimiento a todas las denuncias ciudadanas. Le invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. ¿Cómo ves? Ahí se va quejando el motociclista. Es que es normal. Ellos huelen. A lo mejor un vehículo que lleva el aire acondicionado y los cristales arriba no le da el olor tan rápido. Pero el motociclista sí, el peatón sí, la persona que espera el camión por aquí sí. Lamentablemente parece que todos nos damos cuenta, menos la gente de CEAPAL. Mojoneras, tenemos dos bimestres sin recibo cuando nos va a llegar. Carísimo, dice Adán Castañeda. Pues hay que acercarse porque luego el CEAPAL se lava las manos. Dice que hubo problema con los recibos y le van a cobrar los dos recibos y le van a cobrar alguna reconexión y le van a cobrar algún interés por no haber pagado a tiempo. Le van a cobrar bastante. Así que mejor acérquese a las oficinas centrales. Vamos a dejar hasta aquí la transmisión agradeciéndole muchísimo que se hayan puesto en contacto con nosotros. Si usted tiene algún otro problema de esta naturaleza, hágalo llegar al inbox de Vallarta Independiente, de Notiespacio PB. Estaremos dándole seguimiento y cobertura a todas las denuncias ciudadanas. Lamentamos muchísimo las molestias al municipio. Únicamente les pedimos que trabajen, que trabajen con el dinero de la gente. No es de su bolsa, es dinero de todos los vallartenses. Hágan su chamba, señores, y dejaremos de molestarlos. Tenga por favor un excelente mañana de jueves. Cuídese mucho y nosotros nos vemos y nos escuchamos más tarde con más información.